Ayer domingo fue noche de concierto en la academia, y Ana cantó Yo no soy esa mujer, de Paulina Rubio. El caso es que le tocó el turno de hablar a Arturo López Gavito, y su crítica pareció más para la chica dorada que para el estudiante, y cómo no pensarlo. Si Gavito dijo que cantar una canción de Paulina debe ser más fácil que bañarse. Le dijo a Ana que su desempeño creció, pero pidió a los maestros que pongan canciones que reten más a los estudiantes. Lo de hoy en redes, convocan a marcha para que le quiten el celular a tal y a precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!